La posición de... puede venir aquí señor director antes de pasar a leer el comunicado del secretario de Estado cuando habló del secretario de Estado de los Estados Unidos, los americanos ya metieron y prácticamente le dijeron a Danilo, mire usted no puede reelegirse nosotros estamos estando golpe de Estado en América Latina por aquellos países que están fortaleciendo su democracia en República Dominicana la reelección ha sido un sinónimo de inversión excesiva de los dineros del Estado, no de los actores, ellos salen más enriquecidos endeudamiento público, crisis económica, se traduce siempre en una intervención del Fondo Monetario Internacional reformas fiscales, nosotros hemos tenido incluso 6 reformas tributarias en los últimos gobiernos 8 en total, los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo eso no me quita a mi la capacidad de decir que esta gente se cree dueña del mundo y los guardianes de la humanidad viven de golpe de Estado de deponer y quitar y poner gobiernos títeres y hacer los que le venga en gana y aunque vi un conjunto de tumbapolvos, lavasacos y lambones, en pocas palabras diciendo que, y lástima que una persona que fue vicepresidenta y con tantas luces por los asuntos coyunturales políticos que vive la Nación que un partido tiene este país paralizado con la cuestión de la reforma constitucional que eso debió hace tiempo agotarse por las vías legales diga a la doctora Milagros Ortiz Bosque no es una injerencia que el secretario de Estado de los Estados Unidos el señor Mike Pompeo le dijera a Danilo Medina que tiene que adherirse a las reglas de juego establecida en la constitución del 2015 dos constituciones que se hicieron al trájeme a la medida de Leonel Fernández, la del 2010 para él agotar tres periodos ahí él no era reeleccionista y los que le seguían que ustedes ven como defensores de la patria que se están buscando los suyos que no defienden a la patria ni a la constitución, nada todo lo que ustedes ven ahí son bocinas de Leonel porque él lo que quiere es retornar y tiene la obsesión como todos los que han pasado por la presidencia de quedarse en el poder y ser el cuarto periodo para acercarse a Balaguer que hizo seis para recordar a Buenaventura Baez con sus cuatro para recordar a Mon Cáceres con sus tres para recordar a a Ulises Heró Lili con los tres y ustedes saben que precisamente ese afán de querer de querer perpetuarse en el poder genera que lo asesinen a Ulises Heró y esa crisis hace entonces que Mon Cáceres cuando llega después de de querer establecer las reglas de la constitución de 1908 que si le aplicara a él que no eran cuatro sino seis años buscar esos seis años y querer reelegirse entonces precisamente todo este amparo genera la primera intervención de los Estados Unidos en 1916 en la República Dominicana el golpe de Estado al profesor Bosch este al revés este quiso sanear este país después de de vivir asqueado por una dictadura y en la posterioridad de esa dictadura establecer unas elecciones libres el salir ganador y pretender establecer una constitución modelo que no ha podido aplicarse le merece un golpe de Estado auspiciado por los Estados Unidos que querían calificarlo como de comunista porque él pretendía sanear la primera acción que hizo Bosch metió preso a su compadre y colaborador directo que lo tenía como encargado de la oficina de asistencia en la presidencia de la República intentó sobornar a un comerciante en esa época con 24 mil dólares el profesor dijo como presidente de la República háganle una investigación pedirle una investigación ah, usted hizo soborno cancelado preso y cerrada la oficina en ese ambiente se produce esa segunda intervención de los Estados Unidos y esta gente ha utilizado República Dominicana como una sala de experimentos porque no hemos tenido presidentes que hayan tenido los suficientes pantalones como para hacerse respetar y cometimos el error de establecer un tratado de libre comercio en condiciones de desigualdad nosotros no competimos con los productos norteamericanos eso es al margen de que yo no estoy de acuerdo con que se modifique la constitución he dicho hasta la saciedad que la reelección la maldita reelección ha sido un signo de retraso de manejo de recursos del Estado de dilapidarlos la crisis económica que tenemos ahora que ha llevado la deuda externa a unos 55 mil millones de dólares precisamente se debió a esa a esa campaña para Danilo conseguir su segundo periodo y que desde el poder quedarse ahí para igualar a Leonel Fernández y los grupos que ambos hicieron ricos multimillonarios el PLD generó aquí una nueva clase política una nueva clase social ya sabían eso la clase política es una nueva clase social nos hemos degradado tanto que los que llegan al poder salen y se hacen multimillonarios todo el mundo sabe que Feli Bautista por 26 mil millones de pesos no se muere de hambre yo puse aquí las declaraciones del otro ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa que está a propósito del escándalo de Odebrecht que dijo él cuando yo lo puse aquí muchachos si lo tienen por ahí lo buscan en archivo no Víctor Díaz Rúa a mí Odebrecht no me dio mucho me dio muy poquito a mí fueron al que menos le dieron y yo podría poner esos recursos para para invertirlo están mintiendo que le dieron debieron estar preso y condenado pero aquí no pasa nada porque este es un país que está disgregado en la pobreza que ellos han generado por eso no le conviene que la educación pública cambie por eso no le conviene que el joven de clase baja media se instruya y tenga una educación de verdadera calidad los políticos generan la pobreza para multiplicar los pobres porque necesitan de ellos para las elecciones y todo lo que aquí se montan en el aparato estatal pagan para llegar y el que paga para llegar llega para robar luego leeré todo esto quise decir esto por el mea culpa para que ahorita digan los leonelistas a lo vencimos y es leonel fernández un patriota no fue el mismo que regaló el país nuestro oro 97 3 97 para la barrigoro la barriga gorda que la segunda mina de oro más importante de latinoamérica y del mundo latina república dominicana 25 años no fue el mismo que capitalizó las empresas eléctricas estatales ustedes recuerdan unión mafiosa digo fenosa nosotros tenemos una crisis eléctrica permanente este es el único país del mundo que ha entregado sus empresas eléctricas estatales a empresas particulares que la manejan como un banco este es el único país del mundo que la empresa privada es la que dicta las reglas de juego en este país pero eso que ustedes ven que cada presidente se reúne a tumbarle el polo a lamberle saco a los bonetti a los vicini a los demás hierbas aromáticas porque hay familia de esas millonarias amigos de uno y hay una cosa más ñoña que un rico a los que se le cumplen todos los antojos en este país de ignorantes pobres y cobardes y estoy cansado de predicar esto pero tengo que decirlo para yo poder dormir en paz con mi conciencia porque de lo contrario estaría yo siendo cómplice de todo lo que pasa en este país es ese patriota que está defendiendo hoy la constitución lástima que muchos coincidan en el tema que no debió politizarse y no se debiera estar hablando del tema de la constitución porque hay que respetarlo la gente habla del vente transitorio pero no saben que el vente transitorio de la constitución fue una medida hecha después de la constitución de Leonel y la modificación yo he dicho que históricamente se ha modificado en 39 ocasiones 37 de ellas políticas y lo he dicho más claro que el agua ni siquiera la primera modificación que se hizo de la constitución que querían decir que era progresista en el 56 porque se hizo para obedecer los intereses eleccionistas cuando nace el país con Pedro Santana lamentablemente pero